Hey Ross, sauce it up Hey Beats, Disco Crazy Denime monos, disson maxi Lo tocan, tiene que paparazzi Te mande a ver, te quiero tomar si Ah, ahora te llenso maxi Drogamo barajé Acu cala, nes y ni gane baché Telefón, nes y nes, nes y nes, nes Algo galo, mi nes, doy ghi Kisikano, sorda, nes y baché Acu cala, fin, nes y guoqui Drogho, fuji, me s'ammeri ghi Ahu, jo, na me vasucul de ghi Deh, me di ferro, nes, te zapi Peño, stomacchi, me kikam, paparazzi Denime, ya, ziti, tapu, me stomacchi Me estoy en maíz, me estoy en maíz Me estoy en caras y Lamborghini, me estoy en caras Algo gala, sé que es peinás Fíjate de la parte de mi disfaz ¿Por qué? ¿Por qué? No soy solo un estrés en maíz Todo lo que hago es en caras Me estoy en caras, me estoy en caras Me estoy en caras, me estoy en caras Me estoy en caras, me estoy en caras Te lefón ok, no entaje Algo gala me la doye Es igual, soy tal. Víjate de la parte de mi disfaz Me estoy en caras, me pe cuenta Me estoy en caras, me estoy en caras Me estoy en caras, me estoy en caras Me interesré, me estoy en caras Ahora todos os dicen, todos os dicen En caras, todos los dicen Tú me es en caras, me estoy en caras Cárate de aquí a ver, díjus O lúo, me estoy en caras Me interesa, lo que te dice Qua las cosas, todos les están peces Díjus, tú le voy, yo No es un malo No es un malo No es un malo Todo el maestro tiene una guioneta Me dará la verdad No es un malo Me dará el malo No es un malo Solo me dará Me dará el malo Es un malo Toda la negra de